Bueno, muy bien, ahí estamos. ¿Vamos al teatro con Alejo? Pero claro que sí, vamos a hablar de espectáculos. Vamos a hablar de espectáculos y propiamente de teatro, y de un teatro muy particular, además de por ser muy bonito teatro, por tener una historia, haber sido cerrado en la época de la dictadura cívico-militar, reabierto hace unos años, porque además está en el pasaje Santos de Isopole, que ya es un pasaje por sí suficientemente lindo como para ir a visitarlo, y como si esto fuera poco, y en la misma bolsa agrego, que tiene muy buen desnivel, a los que no nos sobran centímetros como a mí, ir al teatro picadero, es garantía de poder ver lo que pasa en el escenario. La obra se llama El Comité de Dios, de Marc Saint-Germain, el mismo al cual le debemos una muy buena obra, que tuvo mucho éxito aquí en Argentina el año anterior, que tiene que ver con la última sesión de Freud. En este caso, El Comité de Dios está integrado por el director, la acción se desarrolla dentro de una clínica, una clínica donde se hacen trasplantes, y en este caso se junta el comité que va a decidir a cuál de las tres candidatos que hay posibles, le pueden dar el único corazón que tienen en disponibilidad, y que está llegando a la clínica en una hora. Tienen ese tiempo para decidir quién será el que podrá sobrevivir, y a quién le tocará el esperar hasta un próximo corazón, y si no puede esperarlo por temas físicos, a quién le tocará morir. Dilema que tiene que ver con la ética, con la moral, con la religión, y ahí está Gustavo Garzón como el director de este grupo, Gonzalo Ortiz Berea como el cirujano que coloca los corazones, también Alejandra Fletchner como la encargada psiquiatra del grupo, hay además un asistente social interpretado por Héctor Díaz, Julieta Balina como una médica joven que se agrega a este grupo por única vez, Ana Garibaldi en el caso de una enfermera con mucho conocimiento de esto, y por único caso se agrega un sacerdote interpretado por Roberto Castro. Y de este modo tal vez es lo menos destacable de esta obra, la sobreactuación, no sé si quiere, el estereotipo que tiene cada uno de los componentes de esta mesa, donde están cubiertos todos los rubros desde política, ciencia y religión. La historia se desarrolla precisamente en eso, en el debate que se genera entre todos los integrantes para decidir quién será el que se quedara con el corazón. Y en el medio hay prejuicios, en el medio están las historias de vida de los propios electores que ponen o anteponen a una persona por sobre la otra, no necesariamente por temas científicos, sino por cosas que le pasan con su vida o que tienen que ver con algún hecho del pasado. Interesante la obra, además de tener un tiempo adecuado en 80 minutos, buenas actuaciones, tal vez en algún punto empieza a repetirse un poquito, pero es una buena obra como para compartir y reflexionar acerca de la importancia que se tiene en este tipo de cosas, con el tema de trasplantes, donde uno puede decidir quién sobrevive y a quién se le acabó la vida.